¿Qué es lo que tengo en mis manitas? Esto que tengo en mis manitas son réplicas de los instrumentos ceremoniales teotihuacanos. Para mí en lo personal hay preocupación de que esto se pierda. No puedo perder de vista que las culturas que me antecedieron no tenían otro material a la mano con el cual echar, hacer sus utensilios, unir la piedra y demás. Lo que ellos utilizaron fue barro. Todo esto que estamos observando está elaborado de adobe, que es tierra comprimida. Para mí en lo personal esto es de suma importancia que prevalezca. Hay que rescatar, hay que preservar lo que es mi identidad, mi historia, mi cultura a través de esos trabajos en barro. Ojalá y en un futuro no muy lejano nuestras nuevas generaciones aprendan a elaborar esto para que esto se preserve. Que esto no se pierda, Griselda. Antes que nada le agradezco eso que está usted haciendo para mejoramiento de lo que es nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo mexicano y pueblo indígena. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.